¿Qué es lo que se puede hacer para ponernos a disposición de los integrantes de la comisión con todo nuestro equipo técnico? Y bueno, ya han quedado ellos de acuerdo con la información que han solicitado en la reunión de hoy, enviárselas mañana mismo y por lo que han dicho, tienen previsto reunirse de vuelta el próximo viernes para analizar la documentación que se les va a estar mandando el día de mañana. ¿Usted ha pedido que el tema se liquide en algún plazo concreto? No, plazo no, lo que sí creo que le he pedido y se ha entendido conveniente es terminar con el tema cuanto antes, más allá de los análisis que obviamente entiendan que deban de hacer, que nos parece... Y bueno, hemos encontrado una muy buena receptividad porque es un tema que ya está muy discutido, simplemente falta evacuar algunas consultas técnicas que puedan surgir de esta propia comisión y a partir de ahí tomar la decisión ya política, no técnica, que la deberán de tomar los partidos políticos. ¿Está de más la instancia técnica teniendo en cuenta que es una decisión política? No, yo creo que la instancia técnica nunca está de más, puede ayudar a que lo político resuelva en una dirección o en otra cuando puedan existir dudas. Esas dudas hasta hoy no habían surgido ni han surgido, simplemente es solicitud de más información y la información que hemos brindado es un poco la que tenemos disponible y la vamos a volcar ahora a esta comisión que se ha conformado para ello. ¿Podría recordar los gastos a cuenta, los adelantos realizados en líneas generales en qué se invirtieron? Sí, andan en el entorno de los 90, 92 millones de pesos que tienen que ver con la obra de caminería rural que se recuperó pasado temporal, o sea entre abril, mayo, junio en primera instancia, que tiene que ver con contratación de fleteros, con la adquisición de balastro en cantera y la contratación de maquinaria para limpiezas en aquellos lugares que vimos una mayor afectación. Hoy queda por delante aún, bueno después también hay una adquisición de caños, una adquisición de balastro para Ciudad de Plata que es lo que ha quedado stand-by hasta que se resuelva el tema de la contratación de maquinaria que ya le hemos mostrado la licitación que están hechas, falta la adjudicación de esas licitaciones una vez que tengamos la certeza de que los recursos van a venir. ¿Cuáles son las obras puntuales que quedarían en stand-by? En lo que tiene que ver con el fideicomiso, lo que está stand-by es la ejecución en Ciudad de Plata, ¿verdad? Porque hay parte ya adquirida, en el caso del caños y como decía Ibalastro, la ejecución de la obra en sí quedaría stand-by, quedaría stand-by también lo que es el aporte para la consultoría en Ciudad de Plata que hay un cierto compromiso con Dinagua y conoce de aportar dinero para esa consultoría que estaban previstas en este fideicomiso, eso es lo que quedaría de lo pendiente de ejecución, ¿verdad? Y bueno, con respecto a los recursos que hemos tenido que utilizar propios en el temporal, que ya te digo, son esos 92 millones de pesos, bueno, ahí tenemos que obviamente retrasar obras previstas para, que ya lo venimos haciendo, hemos venido deteniendo un poco las próximas licitaciones y los compromisos presupuestales hasta el resultado de esta decisión. Y eso, como lo dije el otro día, vamos a dar un detalle de las cosas, una vez que se sepa si sale o no, si sale, simplemente va a haber retraso, pero se van a ejecutar esas obras pendientes, si no sale, se van a tener que postergar para el próximo periodo. ¿Usted va a seguir participando de las reuniones o va a dejar que la comisión trabaje, digamos, sola? No, no, nosotros no, simplemente hoy fue la presentación de nuestro equipo técnico y la puesta a disposición de ellos para que se manejen durante toda la semana y el próximo día mes, cuando se reúnan, también tendrán los elementos técnicos. De nuestra parte, ya nuestro trabajo terminó hoy. ¿De su parte, qué queda? O sea, esperar a que ellos... La decisión política de los ediles departamentales que está en ellos, el levantamiento o no de la observación. Lo demás, digo, la tranquilidad de que institucionalmente la Intendencia ha hecho lo que debía hacer en una situación de emergencia como la que se vivió el pasado año, que en pleno verano perdimos casi 52 días de trabajo como consecuencia de las precipitaciones. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.